Más de un millón de personas se tomaron la villa serrana a 50 kilómetros de Asunción para escuchar la humilidad del Papa Francisco que exhortó la fortaleza de la mujer paraguaya en los duros momentos de la guerra. Luego de una semana de recorrido por Latinoamérica, el jerarca católico expuso, entre otras, las críticas al actual modelo económico que se sólo respeta la lógica de la ganancia, pero excluye y destruye a los que no producen. Panorama internacional. En medio de la lluvia, el Papa Francisco llegó al territorio paraguayo luego de su visita a Bolivia. El avión llegó a las 3 de la tarde a la ciudad de Asunción, donde fue recibido por un grupo de niños de las escuelas públicas que entonaron canciones típicas guaraníes. Esta es la segunda visita de un Papa a territorio del Paraguay luego de 27 años, cuando Juan Pablo II visitó este país un año después de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner. Paraguay, un país de unos 7 millones de habitantes, que el 90% son de origen católico, esperaba con fervor al líder religioso. Quisiera referirme de modo especial a ustedes, mujeres y madres paraguayas, que con gran valor y abnegación han sabido levantar un país derrotado, hundido, sumergido por una guerra inigua. En Ecuador y Bolivia, Francisco puntualizó sobre la labor social de la Iglesia, la defensa del medio ambiente, la crítica al capitalismo y la inclusión de los pobres. El Papa, de 78 años, completó una gira que inició el domingo pasado desde Roma y terminará el próximo domingo con una misa campal en Paraguay. Luego de las palabras del jerarca de la Iglesia Católica y la necesidad del diálogo entre Chile y Bolivia sobre su conflicto marítimo, que surgió desde la guerra y que dejó al país boliviano sin salida al mar, el presidente Evo Morales anunció su posible restablecimiento de relaciones diplomáticas, siempre y cuando el país austral acepte el diálogo. La demanda marítima que tenemos ante la Corte Internacional de Justicia quiere, busca que Bolivia y Chile se sienten en un espacio de diálogo de buena fe y este diálogo tiene que permitir alcanzar este problema que venimos arrastrando de hace más de 100 años. Morales decidió hace dos años abrir un proceso contra Chile para negociar de manera pacífica la salida al mar que perdió en la confrontación del año 1879. Las relaciones diplomáticas entre los dos países se rompieron hace 37 años por esta causa.